Sí, nosotros, viste que durante todo el año preparamos el tema de la cena del empleo-comercio, toda la comisión trabaja en eso, la comisión directiva, y siempre tratamos de recibirlos bien. Bueno, así que este año, ni bien lanzamos la promoción de la cena, tenemos un salón, si bien es grande, pero no tanto, y bueno, las tarjetas se agotaron rápidamente. Así que para nosotros estamos muy satisfechos, porque imagínate que es buena respuesta la gente, quiere decir que nos acompañan, que están de acuerdo con cómo trabajamos, lo que hacemos, así que bueno. ¿Y la cena cuándo tiene lugar? La cena es el sábado 28 de septiembre, y como todos los años, bueno, es una cena show, y después hay sorteos, bueno, este año hicimos algo distinto, que ya te vas a enterar cuando vengas vos a la cena. Porque nos van a hacer sorpresas también. Muy bien, ¿el 28? El sábado 28. Muy bien. ¿Y el día del empleo-comercio es el 26? El día del empleo-comercio es el 26 de septiembre. Nosotros, por la ley del descanso dominical, sabemos que está fijado el último miércoles del mes de septiembre, que en este caso caería miércoles 25. 25. 25, sí. Ese día no es laborable. Ese día los empleos van a disfrutar de su día, van a descansar, y invitamos también a todos los comerciantes, que muchos se fueron adhiriendo a ese día, a tomárselo. Bien. ¿Aquel comerciante que quiere abrir sus puertas, si lo atiende él al negocio, puede? Por supuesto, siempre eso queda aclarado, el comerciante que quiera abrir, siempre y cuando cumpla con las medidas que dicen en la ley, ¿no? Si no supera los 120 metros cuadrados y están exentos los supermercados, todos los comercios grandes. Muy bien. Bueno, una fecha que el empleado del comercio espera, ¿no? Para celebrar en familia o con los compañeros de trabajo o con los compañeros de otro comercio. Sí, o sea, el empleado del comercio espera un día libre, un día de la semana, un día hábil, así que, bueno, más que nada las mujeres siempre están, que pueden hacerle la comida tranquila a los chicos, mandarlos al colegio, ir a buscarlos al colegio sin estar ahí. Sí, es un día especial, sí. Así que ese martes a la noche, ya en la previa va a haber reuniones. Sí, el martes a la noche siempre empiezan a reunirse los compañeros, sí. Muy bien, con una fecha muy esperada. Sandra, tarjetas agotadas entonces y la obligatoriedad de cerrar sus puertas el miércoles 25. Por otro lado, hablamos de un incremento que estaba acordado y lo reciben en poco tiempo los trabajadores. Sí, nosotros tenemos un convenio firmado, se acuerdan que era del 4,5 cada dos meses hasta cumplir el 30% que sería en marzo del 2020. Así que ahora, en el mes de septiembre, tenemos un incremento de un 4,5. Son 1.200 pesos, 1.400 pesos más, y van a ir al básico. Todo lo que tuvimos aumento hasta ahora, que era no remunerativo, lo van a subir al básico. Así que, además de los 2.000 pesos que el gobierno otorgó con el descuento del aporte jubilatorio. Muy bien. ¿Esto ya se cobró? Esto ya se cobró con este sueldo del mes de agosto y lo vamos a cobrar con el sueldo del mes de septiembre. Son dos meses de 2.000 pesos. Son dos meses de 2.000 pesos. Bueno, y por otra parte, la semana pasada se pidió la apertura de las paritarias. Así que, bueno, eso está todo por verse, porque ahora hubo otros anuncios y eso, así que estamos todos a la expectativa de ver qué firma la CGT, el Ministerio de Trabajo y eso. Claro, lo que solicitan, o lo que de alguna manera se habló, es que haya un bono de 5.000 pesos para todos los trabajadores privados. El tema es que en el sector del comercio, la situación no es floreciente del comerciante para otorgar 5.000 pesos más. No sé si todos, pero la gran mayoría. Sí, estamos viviendo una situación económica muy dura. El empleado no le está alcanzando el sueldo, pero el empleador tampoco está vendiendo. Bueno, así que, bueno, no sé cómo implementarán ese bono para que estén los dos beneficiados. Nosotros sabemos que hay un montón de comercios, empresas, pymes que se están cerrando, mucha gente se está quedando sin trabajo, así que, bueno, no sé cómo se va a implementar. Por lo pronto, 4,5% de incremento, eso sí está confirmado, y los 2.000 de agosto y 2.000 de septiembre. Sí, los 4,5% es por el convenio que está firmado y los 2.000 que se les cuenta de la jubilación.